Hola que tal, en este video vamos a hacer una pausa, un intermedio entre los videos que estamos haciendo de la serie ¿Por qué? Porque tengo que pintar una pieza, un ex voto, para la exposición del 30 aniversario de la Galería Oscar Román aquí en la Ciudad de México Hace muchos años se hizo la primera versión e itineró por muchas ciudades del mundo Y ahora con el 30 aniversario se va a hacer una exposición especial Entonces voy a participar con un ex voto y lo vamos a hacer sobre una lámina de cobre De una lámina de cobre en tradición a los ex votos Entonces vamos a prepararla, lo primero que tenemos que hacer es limpiarla con alcohol Para quitarle cualquier residuo o algo de grasa que tenga Luego la vamos a raspar con una lija muy de cero, que sea muy liviana Con esa la vamos a raspar todo, luego le vamos a mover otra vez, poner alcohol Luego rasparla otra vez para que quede una textura en la que el primer que le vamos a colocar Pueda asentarse bien y se fije bien a la lámina Una vez de que seque el primer, que le vamos a usar unas dos manos, más o menos dos o tres Dependiendo de cómo quede Y sobre de eso, sobre ese primer vamos a aplicar una capa de color blanco de acrílico Para que posteriormente sobre de esa empecemos a pintar Entonces es un proyecto muy divertido, la verdad va a estar interesante Como podemos ver en el modelo, está jocoso Todos los exvotos son así, son curiosos y son en agradecimiento a un acontecimiento Que haya no sucedido gracias a la intervención de un ángel, un arcángel o del mismo Cristo Entonces en esta ocasión vamos a hacer esta composición que está muy interesante Lo saqué, es un exvoto real Claro, o sea, está modificado a como yo lo veo Pero, o sea, ese exvoto sí existe O sea, este personaje sí existió y ese exvoto sí existe Cuando fueron las Torres Gemelas ¿Sale? Bueno, pues vamos a empezar a preparar la lámina Y pues, adelante Bueno, pues vamos a empezar a trabajar en la placa de cobre Tenemos aquí un primer Una vez que raspemos y que lo limpiemos vamos a aplicar primer Para que sea el soporte para ponerle el óleo encima de esto Alcohol Ahorita lo vamos a limpiar Una lija del cero para lijarlo Y este papelito que le vamos a poner el alcohol Entonces, primero lo que vamos a hacer es raspar Y ahora vamos a aplicar tantito alcohol Ok, ahí está perfecto Ahora sí, sobre de esto Ahora vamos a aplicar el primer Que sería esto Aquí en México, pues usamos este cómics Es una tienda de pinturas muy conocida aquí Pero pueden utilizar ustedes cualquier tipo de primer Para poder trabajar óleo Ok, ahora vamos a esperar a que seque Y posteriormente Vamos a aplicarle otra capa Si es necesario, una tercera Pero ahorita lo vamos a dejar a que seque muy muy bien Como una media hora más o menos Y luego aplicamos la siguiente etapa La capa Perfecto Bueno, pues vamos a esperarnos Bueno, ya secó la primera mano Ahora vamos a aplicar la segunda mano Antes de pasar a colocarle pintura vinílica blanca Para que sea el soporte Y sobre de eso vamos a pintar con óleo Entonces vamos a aplicar la segunda mano Ahora yo recomiendo por favor Que se pongan un tapabocas cuando hagan esto Porque muchas partículas vuelan Y no es sano que estés respirando esto Bueno, pues ya secó muy bien Bien, ahora vamos a comenzar a aplicar la imprimatura Que sería pintura vinílica Así directamente sobre la lámina Y aquí vamos a tener que darle a lo mejor unas Tres, cuatro manos Dependiendo de cómo vaya cubriendo Y ya sobre de esto hacemos el trazo Refinamos el trazo Y luego ya comenzamos a pintar Bueno, ok, ya le dimos ya Le dimos cinco manos, ya quedó Y ya sobre de esto vamos a pintar Sale, bueno, vamos para que seque muy bien Hacemos el trazo, lo refinamos y empezamos Música 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 Bueno, llegamos al final del video Ya terminamos lo que es el trazo Refinar el trazo Ahora en el siguiente video vamos a empezar con la mancha Si les gustó el video No se olviden suscribir Y activar la campanita Y activar la campanita para que con los siguientes videos que vayamos sacando Estén notificados De acuerdo, bueno, pues que estén muy bien Y hasta luego Música Música Música